Sobre el boulevard José López Portillo a la altura de Nova Lux y la Facultad de Odontología de la Máxima Casa de Estudios en Guadalupe, se puede observar que la barra de contención del camellón central presenta diversas abolladuras causadas por los choques automovilísticos ocurridos en el sitio. Incluso en diversas partes de la carretera se encuentran espacios solos donde las estructuras metálicas fueron desprendidas en su totalidad, hecho que genera mala imagen y que al ocurrir algún accidente el automóvil puede salir volando hasta el otro lado de la carretera. El poco mantenimiento aplicado a las barras dejan ver también el abuso del exceso de velocidad, que a veces es combinado también con bebidas embriagantes, la poca cultura vial o los descuidos al momento de conducir, lo que nos lleva a recordar los altos índices de accidentes automovilísticos en Zacatecas. Jesús Martínez, automovilista, comentó, es importante que las reemplacen por nuevas porque aparte de que se ve mal, se puede seguir desprendiendo de los lugares donde ya está fracturada la estructura, y puede ocasionar más accidentes, dijo. Con imágenes de Adrián Alvarado, Paola Picasso, denuncia ciudadana.